No, porque esa es la segunda de él. Es que la tiene con él. Pues le falta todo. Ya la terminé, ya la terminé. Estoy al ladito de una puerta. Déjame abrirla. La voy a abrirla, la voy a abrirla. Él tiene mejor chance de correr a la puerta que... Oh, nevermind. Ya sé, lo tumbó. Ella se va a entretener con él. Vente para la puerta. Sí, él está cargando. Ella está cargándolo a él. Lo está llevando a una de las puyas. Ay, qué linda. ¡Tate quieta! ¡No me desespero! No, ya se jodió. ¡Hay puertas, ave, puñetas, hombros! Se fue para una de las puertas. Yo no lo voy a ir a salvar, no puedo. La cerdita siempre me mata. ¿Tú la vas a escuchar, Lola? No, ella no está aquí. Yo escuché algo. Él murió. Él murió. Sí, murió. Muchachos, síguelo. Le di el botón que no era. Le di el botón que no era. Y miré la cámara en vez de correr. Por poco, por poco, por poco te lleva con los palos. Yo quería jugar un ratito con ella, pero no me dejó. Pero ella no quería jugar. Ella no es pacífica. No, no. Ella quería darte la matación. La enganchación. Pero miren el nivel que ya estaba. Aquí las más bajitas somos tú y yo. Sí. Ella, pero a pesar de esto, ella juega jugo bien. Muy bien. Muy bien. Saca mucho. Tres. Tres.